El perro Mira le estas metido el perro Se asfixiado Romina Sálvalo mira Se mueve Mira te esta dando la patita Romina No No Se habla en aleman Abre en aleman te va a entender que era No 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 Jajajajaj Se gana Jajajajaj 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 Yo voy a decir lo mío Si la rompes y las pagas No la voy a poner yo